Se acerca la fecha del primer Rally de Aventura en Nuevo León. Son más de 30 checkpoints y lugares turísticos dentro del estado, rutas de carretera y rutas de terracería. Y lo mejor de todo es que tú decides qué punto recorrer, el orden y la ruta a realizar. Al completar por lo menos 7 checkpoints, obtendrás la medalla especial del Rally. Habrá premios para los 3 primeros lugares, y rifas y muchas sorpresas más. Bienvenidas todo tipo de motocicletas, de enduro, cuatrimotos, cross, carretera y doble propósito. Es un evento familiar y con medidas versus COVID. Atrévete a vivir esta experiencia en Nuevo León extraordinario. Inscríbete en ticketopolis.com diagonal rallyadvnl.